Muy buenas a todos y bienvenidos al Salpique, el podcast de Radio Televisión Mogán, que nos puede seguir a través de la tele, de la radio y también recordarles que a través de las redes sociales como son Facebook, Evox y también YouTube. En la semana de hoy vamos a hablarles de una lacra que nos sigue persiguiendo en pleno siglo XXI, hablamos de la homofobia. En un siglo en el que hemos avanzado bastante en muchos aspectos, sí es cierto que todavía tenemos muchas tareas pendientes y tenemos bastantes tareas pendientes con el colectivo LGTB en concreto, ya que vemos homofobia en muchos ámbitos, ya sean en el trabajo, también en la sociedad, en el día a día, incluso en la propia familia. De todos estos temas hablaremos hoy aquí en El Salpique. El Salpique, un podcast tan liberador como quitarte la faja tras un día de trabajo. Y para hablar de la homofobia en el podcast de hoy contamos con Eduardo Manzano, secretario de Maricas Rurales, ya estuvo por aquí tu marido anteriormente y tuvimos la promesa de que ibas a estar por aquí para hablar de otros temas relacionados con el colectivo. En concreto en el podcast de hoy me gustaría hablar de la homofobia y bueno, te tenemos aquí. ¿Qué tal estás? Pues nada, antes que nada, muchas gracias y sobre todo por invitarnos a esta, a tu casa. Nos sentimos en tu casa y estamos maravillados de volver a repetir. Y nada, hablar del colectivo, de lo que tratamos y de lo que la gente necesite oír. Porque sí es verdad que el otro día hablamos un poco de la asociación, volveremos a hablar de la asociación hoy, pero hablamos de lo que implica ser marica en el campo, por así decirlo. Pero hoy queremos darle otro enfoque, queremos hablar de algo negativo, digamos, que es la homofobia que a día de hoy, en pleno siglo XXI, sigue afectando a tanta gente, incluso están aumentando los datos en España, ¿no? Sí, bueno, según el reservatorio de homofobia ha aumentado un 70%, del cual hasta en el trabajo laboral, hoy en día, que es increíble, se ha tratado, pues, lleva un 18,5%. No podemos permitirnos que los casos de homofobia hayan subido un 70%, ¿me entiendes? Es que no nos podemos permitir ni que suban un 0,1%. ¿Por qué crees que está pasando esto? Yo creo que ya no es ni bien de cultura, ¿vale? Nosotros vamos, el otro día estaba yo en un programa, te voy a desviar un poco el tema, el otro día estuve desviando, estuvimos en un programa de otra cadena mía, y claro, una entrevistadora era yo, y me entrevistaron y me dijeron que por qué, y al momento de salir de la madre para mí fue muy difícil, fue otra época, los padres no estaban educados para ello, no estaban preparados, ¿entiendes? Entonces, ¿qué le vamos a recriminar y reintestarnos a los padres si los pobres se criaron con muchas obligaciones, ni tiempo tenían? Yo siempre he dicho que nuestros padres y abuelos se criaron con unas obligaciones, pero para nosotros tener unos derechos, ¿entiendes? Porque antes ni había el derecho al trabajo, ni el derecho a, no había ni siquiera el derecho, ni siquiera a coger una baja. Bueno, yo creo, yo a veces me río y pienso que antes, yo creo que ni el médico que tenía los papeles de baja, ¿sabes? Y hoy en día hablamos muy a la ligera, son culturas diferentes. Pero después de que revimos el programa, y yo le decía a mi marido, triste, que todavía a día de hoy, en la sociedad en la que vivimos, en el que el mundo ha avanzado, la educación ha avanzado, las tecnologías han avanzado, y que todavía se siga hablando de este tema. Es que es tremendo, nosotros hemos apoyado desde el colectivo Maricas Rurales, Maricas con K, en el Instagram, en el cual pido a todos los que nos sigan, porque necesitamos un apoyo unánime para defender y que compartan para defender este tipo de casos. Es increíble que el alcalde de Tarraza, un señor homosexual, casado con otro chico, por supuesto, ha adoptado una pareja de niños extranjeros, de otra índole, y ha tenido unos ataques tremendísimos, pero es que no solo ha tenido un ataque hacia él, hacia su pareja, hacia su familia, bueno, ha sido bestial, ¿entiendes? Y no podemos decir que no es pena, ya es lástima, ¿me entiendes? Ya es impotencia, ¿me entiendes? Después también hemos apoyado otro caso, el director de Pulse, del colectivo LGTB Pulse, también lo han atacado en cuestión de, por ser caso de homofobia. Y qué decirte, eso fue desastroso, qué decirte de Sitche, es decir, la violencia de Sitche, salieron tres o cuatro personas, y es que fueron a por ellos, ¿entiendes? Pero esta vez fueron físicamente, terminaron en la UCI, y estaba la cosa bastante crítica, pero a día de hoy. Varios casos de homofobia, incluso también usted ha denunciado el de Andoni Artiles. Sí, claro, porque existe la homofobia contra el VIH. Exacto, o sea, ya no solo es por adoptar, ya no solo es por ser quien eres, sino también por tener, por ejemplo, el VIH, sigue habiendo discriminación a día de hoy. Sigue habiendo una discriminación, pero ya hay más conocimiento, ¿me entiendes? Nosotros no hemos visto la violación no por Antonio Artiles, sino por muchas cosas, y con permiso me deja, en la revista El 29, que yo estoy muy orgulloso, ¿me entiendes? Porque es muy bueno. ¿Qué hacer ante un posible caso de un VIH? Nos ha dedicado la portada exclusivamente a nosotros, es una revista gratuita, es una revista que se mantiene de la publicidad, ¿me entiendes? Y nos ha cedido a nosotros un espacio, y claro, mucha gente, que le damos la gracia, porque la verdad que Fátima Asensio, su directora, no tenemos palabras hacia ella, ¿me entiendes? Agradecimiento, nos ha dicho que tenemos un espacio libre, cuando nosotros queramos, y claro, mucha gente desconoce, y muchas personas desconoce, da igual la tendencia sexual que da, que el servicio de urgencia, y lo digo muy claramente, el servicio de urgencia, el servicio canario y salud, tienen un protocolo, para este caso, de posibles contagios de VIH, como de enfermedad de transmisión sexual, que están abiertos las 24 horas, por favor. Eso es importante recalcarlo, esto en el artículo en concreto, ¿qué es de lo que hablan? ¿Qué es lo que podemos ver en este artículo? A ver, lo que puedes ver en este artículo es, perdón, lo que puedes ver en este artículo es, cómo actuar, y que te enteres, informar, que hay un servicio de urgencia, y también, decirlo también, que hemos incluido, que hay pocos artículos, se hace, y veis, ya da un hincapié a la prensa, de que también, nosotros hemos incluido también, las no consentidas, las relaciones no consentidas, avisamos de que en las relaciones no consentidas, no lavarse la boca, no lavarse la vagina, no lavarse las partes interiores, para rescalar las muestras y demás. Ok. O sea, en el caso de haberlo tenido, no lavarse, para poder, coger esa muestra. Esa esfera forensemente. Ok. Vale. Esto, me imagino en el caso de que haya que denunciar. Sí, el caso, claro, en el caso de que se haga denunciar, porque muchas veces nos lavamos de mal, y estamos cometiendo lo que... ¿cómo podría ser ese protocolo una vez que, por ejemplo, tenemos una relación no consentida, y tenemos dudas de si estamos expuestos a algún tipo de virus, ¿qué deberíamos de hacer? Lo primero que hay que hacer es acudir a servicio urgencia, sea consentida o no esté consentida. Y relajense, estarán muy nerviosos, pero en un momento de nerviosismo, es verdad que se van a ver, que no van a saber lo que hacer. No os preocupéis. Lo único que tenéis que estar pendiente, lo único que tenéis que hacer y saber, y es una cosa de no olvidarse, que tenéis que acudir a un servicio de urgencia, servicio canario de salud. Y el médico y el personal se encargan del resto, todo del resto. Hablamos de homofobia en este sentido, pues por discriminaciones por VIH, pero hablamos también de homofobia en el ámbito laboral. Damos un dato anteriormente, un 18,5%. Un 18%. O sea, ya no solo en la vida, también se refleja en el trabajo. Sí. O sea, por ser gay, incluso me imagino que las chicas trans, los chicos trans, lo tendrán incluso mucho más difícil, a la hora de incluso conseguir trabajo, pero en el propio ambiente laboral, se vive bullying o homofobia, ¿no? Sí. Desgraciadamente, se vive y se palpa, y es muy trágico. ¿Me entiendes? Pero es muy trágico, y se hace, ocurre. ¿Sabes de, conoces algún caso de este tipo? Mira, yo no lo he dicho nunca, ¿vale? Y yo conozco un caso bastante cercano, el caso, el caso fue mío. Yo sufrí supuestamente, sufrí unos insultos, supuestamente, supuestamente lo denuncié ante la empresa, supuestamente, es que nunca he hablado de ello, ¿vale? Vale. Supuestamente hubo ataque homofóbico por yo denunciarlo, perdón, acoso, supuestamente. Lo pasé más. Me activaron el protocolo de acoso, y el protocolo de homofobia, que lo activó el médico de cabecera, supuestamente. Y se pasa más. Yo me acuerdo que muchas veces mi marido veía los casos de homofobia y demás, y por la tele, y daba, son, son unos que otros locos, son tal, pero cuando los sufres en tus carnes, es bastante duro. Es decir, es la primera vez que hablo de ellos públicamente, yo creo que no lo ha hablado, es decir, es una cosa que te quedas con ellos, ¿me entiendes? Y se pasa más. Se pasa muy mal. ¿Por qué no lo has hablado anteriormente? ¿Por qué no has tenido las acuerdas? No te atreves. Llega un momento que te destrozan tanto psicológicamente. Es decir, el protocolo, el protocolo sobre acoso, como el protocolo sobre homofobia, pero más bien está orientado sobre el acoso. El protocolo es un protocolo que se activa y vas, tienes que ir cada mes, perdona, pero me cuesta un poquito hablar del tema. No te preocupes. Cada mes tienes que ir a un psiquiatra y que alguien sería un psicólogo. Es tanto, tanto lo que te daño, que te hace, que te cuestionas hasta tu propia sexualidad. Es tanto que puedes llegar a decir, ¿te sientes culpable esto de Sergué? O piensas, y después encima la culpa. El sentirse, el que, tú te sientes como, y el culpable soy yo porque se ha armado toda esta pelotera, el culpable soy yo ¿por qué? Perdona, pero... No, no te preocupes. Me imagino que es algo duro porque al final te enfrentas ante una nueva situación, encima en un entorno que no piensas que nunca te va a ocurrir algo de este tipo. Y encima, pues, es muy fácil que te hagan sentir culpable por cosas que no tienes que... ¿Se te vienen cosas al pensamiento, Eduardo? bestiales. ¿Entiendes? ¿Cómo pueden destruir a una persona tan psicológica? ¿Cómo supuestamente pueden destruir a una persona? Psicológicamente. ¿Entiendes? Pero fue una experiencia bastante mal, horrible. Y hasta ahí, como dice la otra parte, ¿puedo hablar? Está judicializado. Por eso dice supuestamente, hay que recalcarlo porque es que encima la gracia de todo que esto no tiene gracia maldita, sino la gracia del monte que tengo que estar supuesta, 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 es que lo pasé yo, lo malviví yo. Y tengo que decir supuestamente, porque si no, a la salida de este programa, ¿me entiendes? Me veo, yo ingresando a los saltos negros, que es lo que me faltaba ya. No, ya. ¿Entiendes? Y es una rabia y potencia. Después, ahora ya lo puedo hablar, yo, parece que me quita cinco kilos encima. Pero ahora lo puedo hablar, es la primera vez que lo hablo en público, lo he comentado porque encima lo comento, está aísla como persona y lo que sí les pido, por favor, por favor, por favor, denuncie. Que lo pasamos mal, sí, pero se tiene que hacer justicia. Denuncie, denuncie, denuncie y denuncie. yo es que me viene la necesidad de denunciear porque, yo porque después una cosa fuera más, pero yo me viene el caso de denuncia porque no, 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 por lo que yo he luchado, por lo que yo tengo, que yo, yo no tengo pareja, yo tengo marido, ¿entiendes? Yo llevo 25 años con mi marido con una vida homosexual que es igual que la vida de mi vecino que heterosexual y que no, que no quería que me hipoceteara. Y que no hay que tolerar este tipo de actos y al final yo creo que muchos casos de las denuncias que han aumentado el 70% que hablábamos al principio es porque la gente no se ha atrevido de aquí atrás a denunciarlo y a día de hoy gracias a Dios una de las cosas positivas que podemos sacar es que nos estamos atreviendo atreviendo a denunciarlo y hay que recalcar que es importante hacerlo para que se trabaje en ello también. Pero es que yo conocí, yo he conocido a dos personas más dentro del colectivo que esta fue una de las cosas porque me enamoró el colectivo. Yo he conocido a dos personas más del colectivo bueno, que no son, están dentro del colectivo no son junta directiva ni nada que también pasaron por lo mismo y terminaron que ya está quitando la denuncia por miedo. Yo tenía, yo tenía una supuestamente una persecución que vale pero ahí estoy y voy a seguir y lo llevaré hasta donde haga falta. Necesitamos justicia. Y en esos momentos que has vivido duro me imagino que has tenido el apoyo sobre todo de tu marido de cómo se vive eso. Incondicional. ¿Cómo se vive eso? Incondicional. Yo le digo a veces a mi marido que lo elegí y yo no me eligió él. Aunque en verdad me eligió él porque él es muy guapo y yo no soy su prototipo de hombre pero yo le digo a veces que lo elegí yo. Es decir, tuve una, tuve, esos trenes que tienes que cogerlo porque si no no pasan en tu vida. Ese, gracias a Dios, yo me subí en esa parada. ¿Entiendes? Y estoy muy orgulloso de él. Nosotros lo que sí, nosotros que siempre hemos dicho que más que matrimonio somos un equipo. ¿Entiendes? Nos entendemos bien. Hablamos todo. Nos pasamos horas y horas y hablando. Es comprensivo. Pero sí es verdad que somos dos pilares importantes. Nosotros creemos en la familia. ¿Entiendes? Entonces, nosotros somos familia. Es mi familia que no sufro mi familia. Él tendrá una familia como la tiene, como la puedo tener yo, pero no. La familia es el núcleo en el que se vive. Y al final quien vive el día a día, ¿no? Uno a otro. Entonces, al final, pues, lo que se desarrolla es eso. Y un valiente. Un valiente porque me sacó de lo más grande. Un valiente. Vamos a retomar un poquito el tema este que estás denunciando. Cuando te pasó esto, acudiste a la vía legal pero también acudiste a pedir apoyo a asociaciones LGTB. Bueno, ya esto es un tema que a mí me incórdia. Yo acudí a los colectivos LGTB. Acudí primeramente a un colectivo en el cual me ofrecieron también un apoyo psicológico poco tiempo. Acudí al... al... ¿El observatorio puede ser? Ay, Dios. Perdón. Al abogado o al abogado para no dar sexo. Vale. Y me hicieron una cama. Bueno, me hicieron una maca de la macra y cuando se vieron comprometidos en el sentido de acudir conmigo al juzgado o demás, bueno, se perdieron. Me vendieron. Así mismo, me vendieron. Pero me vendieron como nadie. ¿Entiendes? Después acudí a otro colectivo. Y bueno, este funciona mal, vamos a ir a otro colectivo. Me metieron un asuídoté. Yo hablo mucho metafóricamente. Sí, te entiendo. Me metieron un asuídoté. Me pusieron una cama presidencial que me plancharon hasta la cama. Que no te preocupes, tú verás que nosotros, tú verás, tú verás, tú verás. Y al final me pegaron la patada. Desaparecieron. ¿Sabes lo que es desaparecer? No cogerme el teléfono o 20.000 cosas. Cuando dijeron que daba la vida por mí. Hay que decir que a mí me sorprende porque sí es cierto, existe un observatorio que hay que acudir para denunciar estos casos. Hay uno en Madrid, creo que aquí en Canarias hay asociaciones que puedes, creo que sí, ni más lejos, en Tenerife hay una, Algarabía, no sé si es la que tiene el tema del observatorio. O sea, está esta vía para la gente LGTB que pueda acudir, pero es sorprendente que me digas que tenemos esta vía y que no funciona de todo. No, espérate. No te voy a decir que no funciona. conmigo. En tu caso no funcionó. No funcionó. No. Y más casos que me he enterado que no funcionó tampoco. ¿Y por qué crees que pasa esto? Porque muchas de estas asociaciones reciben incluso subvenciones directas del gobierno. El gobierno, o sea. Mira, Edu, te voy a tutear porque tú eres más joven. voy a decir una cosa que me da igual que suene más, me da igual. Hay muchas asociaciones y nosotros siempre decimos colectivo, ¿vale? Porque el colectivo es un grupo de personas y nosotros, nuestra identidad son personas, ¿entiendes? Nosotros nos calificamos como colectivos de despacho, ¿sabes? Bajo mi mala experiencia que tuve, ¿vale? Porque me vinieron a la moto, cariño, bueno, aquello fue tremendo, ¿sabes? Y en la hora de la verdad se perdieron. Y no hablo de ello solo, voy a hablar en general. El problema que tenemos aquí y que tiene España, que muchas asociaciones, por eso distingo siempre el colectivo de asociaciones, muchas asociaciones se han convertido en empresas de trabajo temporal. Y eso es una gran pena, ¿entiendes? No podemos pretender, vamos a ver, estamos para trabajar con las personas. La mayor sede que hay ahora mismo en Canarias es la de Marica Rural. Porque nosotros tenemos la sede en la calle, nosotros tenemos la sede en el campo, nosotros tenemos sede, ¿me entiendes? Es más, yo no la chaco, yo no voy a decir que ninguna asociación mejor ni otra asociación, es más, tú me has visto que yo personalmente puedo nombrar a donde fui y donde no se me acogió y no voy a nombrar. Porque no dejan de ser compañeros o trabajar, o no trabajar, estamos todos en el mismo gremio. Es la misma lucha y es la misma lucha y cosas y no quiero decir que todo lo hagan mal porque todo lo hacen bien. Pero el problema es que yo estoy viendo y esto también le doy un tirón de orejas, que las subvenciones no se revisan. ¿Debería haber un observatorio que esté pendiente de todas las subvenciones del trabajo? Sí. Ellos presentan informes, presentan esto, presentan proyectos, pero que vean la realidad del proyecto y que vean que exijan unos mínimos, que el proyecto se cumplan, pero que la persona que da la subvención, hay un departamento en el que vaya a ir al colectivo y vean cómo trabajan, qué se gastan el dinero, cómo se lo gastan. ¿Entiendes? Yo me he encontrado con muchas asociaciones y no estoy hablando de la GTI, estoy hablando en general, que son puras empresas de trabajo, temporal. No son puras empresas. El otro día me enteré de una subvención de una asociación. 3.000 euros para hacer un asadero. A ver, exquisitamente. Nosotros hacemos un asadero, no ponemos nadie un duro y cada uno trae su comida, que se le dice que a uno su comida, pero siempre hay una tortilla para 10, pan para 12, huevos para 30, nosotros aprovechamos los recursos. Hay recursos existentes, se puede trabajar sin dinero. ¿Entiendes? Nosotros ahora mismo tenemos unos frayos que se han repartido, ¿me entiendes? con el anagrama que ya lo pondrás tú en el tal, con el anagrama nuestro y por detrás tenemos la empresa guiniguada, sí, perdón, la empresa guiniguada. Bueno, nos hacía falta 5.000 si como el fallo, ellos cogieron y me echaron una, le comentamos la de eso, por el reverso, le pusieron la publicidad, me da igual, lo tengo, en el que concienciamos a las personas que le preguntan. Y es una pena que muchas asociaciones se han convertido en empresas de trabajo temporal, ¿me entiendes? y no sé, a ver, yo juzco la mía, yo voy a juzgar la mía, pero si es verdad que esto hay que decirlo muy claro, hay que hacer un buen aprovechamiento de los recursos de lo que te dan. Nosotros te estoy diciendo que llevamos un añito y hasta el día de hoy no hemos pedido una subvención. Es más, estamos solicitando una cosa ahí y le estamos diciendo al ente público, porque no queremos adelantar, págalo tú y facilítalo a nosotros. Fíjate, también ustedes están tocando puertas digamos y ofreciendo sus servicios que en este caso muchos de ellos son orientados a la formación o información en cuanto al ámbito más bien sanitario, pero en este caso sin pedir en este, ¿no? Sí, el otro día tuvimos una reunión muy interesante con la consejera del Cabildo de Igualdad y le decíamos y yo, le decíamos nosotros y yo, mira, no te necesitamos para nada, tenemos trabajador social, tenemos integrador social, tenemos licenciado en enfermería, tenemos médicos, me tienes a mí que con poco estudios permitía, me entiendo, y ella se quedaba atónica a decir, pero no pedís nada, no, pedimos a ofrecerte lo que te podemos ayudar nosotros a ti, que no, con esto no quiero decir que no se pidan subvenciones, no, y que muchas veces son importantes para hacer proyectos, eso es así, sí, sí, totalmente, pero que se haga el proyecto, exacto, que se haga el proyecto según marque el proyecto, que hay una pauta, muchas veces, yo veo a veces subvenciones, porque yo soy de los que mereo por el boletín del Estado, de boletín de Canarias, soy muy noberero en eso, y veo subvenciones que se da, y dices tú, ¿en serio? 3.000 euros por un asadero, mira qué diferencia sería, fíjate tú qué diferencia sería que en vez de dar 3.000 euros para un asadero, dieran 3.000 euros por un ciclo formativo, ¿entiendes? Yo hago asaderos, yo hago asaderos con 40, 50, 60 personas, porque nosotros le llamamos convivencia porque son convivencia, para conocernos todos, que a mí no me cuesta nada, bueno, sí me gasto, la gasolina, pero de mi bolsillo, pero porque me lleva mi coche, ¿entiendes? Señores, hay que cambiar la enseñanza, hay que cambiar, que tenemos que vivir, que tenemos recursos gratuitos, a mí una caminata no me cuesta dinero, una caminata como te traigo, ahora mismo hemos hablado con oncólogos, porque estamos en la base del cáncer de mama, que sabes que es una prioridad para nosotros, te va a hablar del cáncer colorrectal, ¿entiendes? Pero el cáncer de mama va a ser el cáncer de mama masculino, es porque no llegamos, el hombre también, nuestro slogan es, el cáncer de mama no es solo de mujer, ¿entiendes? Y oncólogos, ¿qué se presta? La universidad, ¿dónde a los locales? y no hemos gastado recursos, ¿no? Sí, que al final es ir un poco, ir preguntando, tocando puertas, como decía anteriormente, y viendo que es colaborar, ¿no? Realmente es colaborar, yo te doy, tú me das en ese sentido, si nada económico de por medio, pero que si hay voluntad, yo creo que al final, cuando se crean colectivos, asociaciones, es porque hay voluntad de algo, una voluntad de cambio, una voluntad de luchar por una causa. Mira, yo entré en Maricas Rurales porque cuando, el grupo estaba apenas, queríamos intención de forma, y conocí un grupo de amigos, que claro, yo lo estaba pasando mal porque he asumido la homofobia, y me aceptaron como, y me ayudaron, no es que me aceptaron, me ayudaron, la palabra es maldita, me ayudaron a salir, porque claro, ya está falta ayuda, y lo más grande de todo, es que, joder, Maricas Rurales me dio, es decir, Maricas Rurales no podía ofrecerme en los tratamientos jurídicos, pero, me lo dijo, Maricas Rurales me acogió, tanto me acogió, que al final me quedé como secretario, y fui uno de los socios fundadores, porque nosotros, antes de eso, no estábamos registrados, y eso es lo que nos hace falta, es decir, a mí me viene una persona, y yo le puedo decir, mira, no te puedo ayudar, no tengo los recursos, pero vente para acá, que te encamino aquí, o vente para acá. No me canso nunca de decir, y siempre lo decimos, no nos cansamos nunca de decir, y siempre lo decimos, tú para nosotros eres importante, eso lo tenemos claro, tú, tú eres importante para nosotros. Es que al final es importante tener una red de apoyo, imagínate tú, las personas, que lo hemos hablado otras veces, que no tienen en casa ese apoyo, esa familia, esos amigos, tener una asociación, o un sitio al que acudir, sentirte tú mismo, o un colectivo en este caso, buena apreciación, tener un sitio en el que sentirte seguro, que te entiendas, mira, yo voy a hablar un caso también, bueno, creo que la mayoría de la gente del colectivo hemos recibido algún caso de homofobia, yo lo recibí también, esta vez fue mi caso por redes sociales, he recibido varios, pero bueno, fue uno muy significativo, y digo, ¿qué hago ante este caso? me pareció bastante duro, digo, voy a intentar buscar información, busqué información, vi que había un sitio, una asociación en Tenerife, a la que poder acudir, que era como la representante, en Canarias, del observatorio, y hablé con ellos, y para preguntar un poco, ¿qué hacer en estos casos? porque es que siempre he dejado pasar, y digo, ¿por qué tengo que dejar pasar estas cosas? No, estas cosas quedaron. Y pedí asesoramiento, y ellos me informaron un poco, me dijeron que tenía que acudir a la Guardia Civil, tenía que llevar las pruebas, tenía que denunciar tal, y yo no le voy a quitar, o sea, me ayudaron, me dieron información, no me sentí muy acogido del todo, es decir, no vi el factor humano, pero bueno, dejando de lado eso, sí es verdad que cuando me dijeron lo que tenía que hacer, te digo, Dios, me siento hasta culpable, es decir, yo he recibido un acoso, y yo tengo que hacer todos estos trámites, pasar por la Guardia Civil, por tal, para después denunciarlo, y no saber a dónde va a llegar, pero sabré tremendo, es un título, has pasado lo mismo que yo, ¿me entiendes? Encima tú dices, y pensamos que es increíble, que el círculo hemos montado nosotros, total, ¿me entiendes? lo hiciste, y yo no denuncié, fue mi fallo, fue mi fallo, yo no llegué a denunciar, pero de fallo se da, pero hay que mentalizar, pero es que, por eso te decía, y me parece muy importante tu caso, y que lo hayas hecho, porque, ¿por qué nos tenemos que sentir así, en plan, Dios, que pereza ahora, proceso judicial, o no va a llegar a ningún lado, o va a ser incluso peor, pero tal, es que no, o sea, es que tenemos que pararlo, de alguna forma, ¿no? Pero mira Edu, tenemos una cultura, por desgracia, y una cultura que siempre ha interesado, a los grandes, porque siempre interesa, a los grandes, tenemos una cultura Edu, de que, para qué denunció, perder tiempo, tal cual, es decir, pero denunciamos lo que denunciamos, ¿me entiendes? Siempre lo mismo, para qué hecho una reclamación, para estar, mira lo que me hicieron, mira lo que me hicieron, no, 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 mira lo que te dejaste hacer, es que esto lo has dejado hacer tú solo, si, tú tiras, es decir, por poner ejemplo, un televisor, mira lo que me hizo la casa, no señor, te voy a decir una cosa tonta, yo compré un coche, X coche, porque lo único que me faltaba ya, hacerle publicidad a la marca, y a los tres meses, las ruedas se me, se me quedan tan, a los tres meses de uso, ok, y la casa para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, digo, ¿cómo? Eché un escrito a la marca X, no, es que usted tiene que, digo, no, 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 volví a estar escrito, hice una reclamación, y al final me cambiaron las cuatro ruedas, ¿qué pasa? que nos quieren aburrir, aparte de eso, tenemos una mentalidad tonta, ¿para qué? no, me cambié las cuatro ruedas, porque estaban de garantía, punto pelota, claro, ¿entiendes? tenemos una mala cultura, así, ¿para qué denunciamos? ¿para ir a perder tiempo? no, denuncia, porque hay que reclamar tus derechos, es que es eso, es lo que iba, que tenemos unos derechos, es que o sea, tenemos unos derechos fundamentales, y que tenemos que defenderlos, o sea, si vemos que nos han denigrado nuestra forma de ser, o lo que sea, tenemos que denunciar esto, porque si no, a mí lo que me, yo no sé en estos datos en concreto, los que nombrabas, pero sí vi hace más allá unos datos, porque hablabas del siglo pasado, de la cultura, pero a mí lo que más me preocupa, son los datos de homofobia, que están habiendo, y que los agresores son gente joven, muchísima gente joven, mira, a veces, a veces nos equivocamos, y nos pensamos, yo siempre he dicho una cosa, que los padres educan, los colegios instruyen, y a veces nos equivocamos, yo creo que debería devolver Radio ECA, aquellas clases que se llamaban ser padre, yo creo que deberían devolver urgentemente, porque a veces los padres, se creen que mandando a sus hijos al colegio, ¿me entiendes? ya están educados, no, yo mismo hago un hincapié muchas veces, en amigas y amigos que tengo, sobre todo con madres, y yo lo primero que digo a la madre, lo primero que le pregunto es, ¿quién recoge la cama? ¿tu hijo hace la cama? no, ¿tu hijo limpia el cuarto? no, ¿tu hijo recoge el cuarto? no, ¿tu hijo recoge el plato? no, entonces mi hija, si no lo crías con obligaciones, ¿qué esperas? los niños que críanlo con obligaciones, en un principio, de hacerle valer las cosas, y el simple hecho de que hagan todo el día la cama, y recojan su cuarto, ya le está adquiriendo una responsabilidad, ¿me entiendes? ¿sabes? y tenemos que cambiar, así como sociedad, y tenemos que estar bien, bien claro, en casa, se educa, se educa, el colegio instruye, nada más, le estamos pasando competencias que no son nuestras, ¿me entiendes? a un colegio, que ya bastante tiene, no obstante, ahora que estamos en los colegios, te diré que a partir del próximo curso, vamos a establecer, con profesionales, reuniones con los profesores de los colegios, porque estamos viendo mucho bullying, entonces, lo que nosotros queremos, es, que ellos sepan, cómo actuar, frente a un caso, de niño o niña, LGTB, ¿vale? que es decir, que estén atentos al niño, que no cifran acoso, homofobia, tampoco se trata de superprotegerlo, pero siempre de vigilar el entorno, claro, que al final, yo siempre hago hincapié en esto, que los niños de hoy, son el futuro de mañana, es decir, depende de cómo críes al niño, porque hablabas de la crianza, yo creo que también, es importante también el factor de la educación, porque habrá padres, que no eduquen bien a sus hijos, o que tengan otro estilo de educación, y entonces, tiene que hacer un, un 50-50, es cultura, ¿sabes? es que, a ver, venimos, es que, yo no sé si a ti te pasó, pero a mí, yo fui de uno de los exiliados, yo digo exiliados, yo fui uno de los que se echaron de casa, por ser homosexual, y demás, lo que pasaba antes, cotidianamente, ¿vale? y a mí me acogió mi abuela, ¿entiendes? la que me dio su, de verdad el apoyo, fue mi abuela, los abuelos son de otra manera, ¿sí? y son muy especiales, y, 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 no su cultura, su, es que, la edad es un gran, y la experiencia es un gran, ¿entiendes? ellos quieren, incondicionalmente, yo quiero el amor incondicional, y hoy vemos casos también, que los padres están necesitando fuera, a sus hijos de la casa, que es tremendo, pero, la tendencia a esta joven, mira, tenemos una juventud, muy buena, a veces, si la juventud se te ha perdido, mentira, no, 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 hay que contar con ella, mira, tenemos una juventud, tan buena, que no podemos acoger más, nuestra universidad, está en repleto, tenemos una juventud tan buena, que los estudios tan masificados, no pueden acoger más gente, que por desgracia, se queda gente fuerte, ¿entiendes? los institutos, universidades, además, tenemos una, una juventud implicada, pero claro, hay una tendencia, un razón de odio, de nuevas tendencias, hay un ultraderechismo, por decirlo de alguna manera, eh, que viene de Europa, que se está en la homofobia, mira, a veces no hay que tenerle miedo a, a veces no hay que tener, mira, voy a decir una burrada, vale, Hitler no era el miedo, el miedo era los que le seguían, por ejemplo, para no estar nombrando, no, es que al final, es que lo tremendo, era los que los seguían, es el apoyo que le dan, a ciertas ideologías, y a ciertos, sí, sí, y esa ideología, estamos volviendo para atrás, pero lo que no se puede, es que a mí, lo que no me cabe en la cabeza, es que a día de hoy, en vez de ir avanzando, en ciertas, la sociedad avanza mucho, en tecnología y demás, como te comentaba antes, pero en estas cosas, van dando pasos para atrás, pero increíble, ¿me entiendes? Nosotros la verdad que, y te reitero, para nosotros la revista esta es, pues, el amor de nuestra vida, ¿me entiendes? es una revista implicada, oye, que te hayan dedicado a la revista, lo que es la portada, a nosotros, y es que no se ve un espacio, esto es una revista integrada, en la sociedad, y comprometida con la sociedad, ¿cómo pueden conseguir esta revista? Mira, esta revista, está por todos lados, la patrocinan por dentro, empresas publicitarias, porque es una señora, una chica que se está ganando la vida, porque es así, es una empresa, celebró los 10 años ya, ¿me entiendes? La chica está comprometida, no solo con lectivos, sino con todo, pero sí es verdad, que está muy orgulloso, de que nos haya dedicado la portada a nosotros, y nos ha dado, ella nos ha dicho, que mientras nosotros queramos, ¿me entiendes? Tenemos un espacio, un espacio para escribir, porque ella está muy interesada, por la implicación, ¿me entiendes? La verdad y me encanta, esta Fátima Asensio, es una persona implicada, generosa, y le da mucho disgusto, la homofobia, ¿entiendes? y la verdad que es un encanto, esta muchacha es un encanto. Y además de esta iniciativa, hace unos días, fueron a la gala DRAC, creo, a repartir preservativos, y también flyers, y flyers, sí, se repartieron 5.000 preservativos, 5.000 flyers, que los flyers lo hicimos, que el flyer decía, qué pena que no lo tengo aquí el flyer, el flyer decía, que en caso de riesgo, esto hace las pruebas, por el bien de todos. La primera vez que hacían, ese tipo de iniciativas, en la calle, y qué tal la respuesta? No, auténtica, se nos arrimó hasta el cuerpo del estado, por decirlo de alguna manera, increíble, porque claro, hace muchos años, los cannavales que no se repartan, empresa para ti. Es que mira, un simple plástico, como dicen algunos, que lo llaman plástico, yo lo llamo otra cosa, pero bueno, un simple plástico, te salva la vida, te salva la vida, un papiloma, un papiloma, te puede costar la vida, como otras enfermedades, estamos hablando, que a veces no le hacemos caso, mismo al papiloma. Sí, que a veces nos centramos, lo hablábamos el otro día, en la principal, a lo mejor en el VIH, pero no nos centramos en todas las temas que hay, de transmisión sexual. La gonorrea subió un 98% en carácter, de otras épocas, es increíble, ¿me entiendes? ¿sabes? Tenemos que usar el preservativo. Nos hemos relajado como sociedad, en el aspecto sexual, ¿verdad? Demasiado. Sí, estamos viendo, nosotros trabajamos todos con estadística, siempre con estadística. Trabajamos con estudios, siempre trabajamos con estudios, porque nosotros no podemos decir, a ver, yo no tengo necesidad que nosotros, yo digo yo como responsable de la secretaría, ¿entiendes? Nosotros no podemos dar unos datos que son mentiras, solamente para gustarnos, nosotros no tenemos que dar datos porque tenemos que hablar, es mi voz, nosotros somos la voz de los mudos, ¿entiendes? Muchas veces doy la explicación de que yo creo, igual que te dije, y somos el acompañante, igual que tú me comentaste antes el tema tuyo, pues a ti te faltó lo que nosotros tenemos, a ver, que nos podamos dar, yo hubiera ido contigo de la mano a la comisaría. Ese fue el problema, por eso lo quise sacar, en el sentido de que es importante que existan asociaciones, en este caso, que te brinden un apoyo, me lo dijeron, tenía apoyo... Emocional. No, exacto, pero yo tenía apoyo legal, esta asociación me ofrecía apoyo legal, un abogado y tal, pero no sentía ese apoyo emocional de, oye, no lo dejes pasar, te ayudamos... Un seguimiento. Exacto. Mira, yo te voy a decir una cosa, yo, al principio del colectivo, nos escribió un muchachito, que no me acuerdo de qué país era, entonces pidiendo a Silopoli, nosotros no pudimos decirle nada, es que no pudimos, pero bueno, nos preocupamos con llamar a Curroja, aquí y ahí, y le conseguimos el trámite, para que él pudiera entrar, ¿sabes? el empuje. Pues mira, el chiquillo agradecido, contentísimo, a los tres veces que ya tenía, que no sé qué, no sé cuánto, sí, hay cosas que podemos hacer, no estamos... Es igual cuando nosotros somos el primer colectivo, bueno, según la federación, que nos llamó el otro día de... de colectivo, de federación LGTBI, nosotros somos, ellos dicen que somos el primer colectivo de toda España, y menos va en Canarias, que así ha sido en Canarias, que somos inclusivos. Porque hay que recordar, lo decíamos el otro día, con el tema de las caminatas en específico, pero en general, que hay cabida para todos en maricas rurales, desde heteros, incluso animales, hablábamos el otro día, o sea, hay cabida para todo el mundo. Sí, es decir, pero también una cosa, que eso sí es verdad, nosotros ahora mismo estamos tú, Edu y yo, estamos ahora mismo dando tirones, pequeños tirones a su acciones, a gobiernos y esto y lo otro, pero también debemos de darnos un tirón de orejas a nosotros mismos, ¿me entiendes? Porque a veces, tampoco somos santos, y tampoco lo hemos hecho todo bien, nosotros también hemos hecho cosas malas, no malas, sino que no están bien. Y la inclusividad es una cosa bella, este colectivo, sí es verdad que tenía claro de un principio, que teníamos que ser inclusivos, y a veces nos aislamos, pero nos aislamos nosotros solos, y sobre todo en las asociaciones, distingo mucho lo que es colectivo, lo que es colectivo soy yo, asociaciones son otros, ¿me entiendes? Porque los colectivos, como te dije antes, somos personas, grupo de personas, nosotros no nos podemos aislar, la explicación tiene que venir nosotros mismos, ¿me entiendes? Hay mucha gente que viene con sus amigos, éteros, éstos, los otros, y genial, y en eso tenemos que darnos un jalón de orejas, porque, oye, que hemos creado guetos, y los guetos son más los... Yo creo que es verdad que a veces, muchas veces ha ocurrido, porque no nos hemos sentido seguros, en ambientes heteronormativos, entonces achacamos a que todo lo heteronormativo, nos puede resultar incómodo, entonces, no es que nos aislemos, pero sí es verdad que nos sentimos más cómodos entre nosotros, por así decirlo, pero es cierto que es una forma de aislarnos independientemente, porque al final, no estás dando cabida a que otras personas... ¿Está isla o no está isla? Acárate. O sea, me refiero, me refiero que no es la voluntad de aislarte, porque realmente, no queremos aislarnos, no queremos ser los apestados, pero sí es cierto que, a lo mejor hemos sufrido tanto con ciertas personas, que nuestra rol es estar en generalizar las cosas, y al final va a haber gente hetero, que es maravillosa, evidentemente, como gente LGTB, y la cosa es compartir y el respeto, la base de todo. Pero, ¿sabes una cosa? Tenemos también que aprender a educar. Es el aspecto, yo te digo lo que tiene Maricar Rurales, que es inclusivo, inclusivo con las palabras así, el negro, el negro y el negro, inclusivo. Nosotros tenemos nuestra propia forma de hacer las cosas, ¿sabes? Y nuestra metodología. No nos gusta lo que es, no nos gusta excluirnos, ¿entiendes? Pero sí es verdad que tienes también que educar. Yo hace 18 años llevo una comunidad de vecinos, estoy, bueno, soy uno de los vecinos, no estoy en la comunidad de nada, pero soy parte de la comunidad en el sentido vecinal, y yo siempre salí de comer marido de mano, le he dado un beso adelante a la gente, le he dado normalidad. A veces exageramos dando a una no normalidad. ¿Entiendes? tú tienes que educar al vecino, por poner ejemplo también, a que te vea y no te vea un desprecio, pero si vas al vecino y te esconde, pocas cosas va a ser tu vecino de ti, entonces a la sociedad también hay que educarla. Es verdad, o sea, yo siempre abogo por eso, porque te encuentran mucha gente discreta o anónima en el colectivo, y yo siempre que me hablan es en plan, yo no tengo nada que ocultar, yo entiendo que cada uno tenga sus circunstancias, a lo mejor hasta hay sufrimiento incluso detrás, pero yo ya decidí ser quien soy, salí de la marido de la moradilla, que no me gusta nada la expresión. A mí no me gusta. A mí tampoco, pero si ya decidí. Perdona, a mí sí me gusta la expresión. sí te gusta, sí, para que lo vienan. Y la apoyo. Pero porque también me decías de, porque venías de otra época en la que. Nosotros venimos de otra época. Claro. Nosotros es que, mira Edu, nosotros no salimos de la marido, nosotros salimos de un búnker. Ya. Te recuerdo que hace 30 años, éramos enfermos, entiendes, que si hubiera, pero yo había perdido una discapacidad por eso, fíjate. Pues sí, una paguita, que viene a estar. Por eso te digo que en ese sentido ha evolucionado, ¿me entiendes? Por eso, a ver, ¿qué le voy a culpar yo a mi madre que me echara a su casa si la educación que ellos recibieron? ¿Qué le voy a culpar? Culpa a una sociedad, ¿me entiendes? Culpa a unas ideologías que no eran las que deberían de ser. Hoy nos cría, hoy estamos con más libertades, ¿sabes? Hoy podemos expresarnos. Oye, tú te imaginas, tú, sitúate, 30 años menos, este programa. No, yo, yo, esto sería impresario. yo, estaremos ya en el calabozo. ¿Me entiendes? Y me da una pena porque antes si había exclusión laboral, así como fuera el gay. Bueno, había una ley de la de Paco Himalé antes que los perseguía directamente. Exacto, pero antes no te daba un trabajo por ser gay ni de coña. Yo entre asesual, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Y esos fueron nuestros valientes. Los pioneros. Los que hicieron el camino. Igual que yo siempre he dicho, a la juventud siempre le digo, no se olvide que nosotros abrimos mucho camino. Exacto. ¿Me entiendes? Es igual como cuando apareció el cáncer, ¿sabes? Perdón, el cáncer, Dios mío. El SIDA. El SIDA. Yo es que, cuando apareció el SIDA no se le llamaba SIDA, se le llamaba cáncer rosa. Cáncer rosa, me lo he visto, lo te voy a decir. Llega para homosexuales y encima lo contagiaba a los homosexuales y encima por el aire. Y así que hubo realidad. Menos mal que no sabía, llegando a cogerlo del tiempo del COVID, no estamos con más que alguien que el tiempo. lo que es la desinformación, en esa época, no tener información y que la gente invente cosas. Bueno, pasó hace poco con la viruela del mono también. Exacto, y encima que hicieron, están dando, estimarla con nosotros. sí, que había sido, que incluso dijeron que el foco fue uno de los focos, fue el Gay Pride en el Jumbo y ya se quiso, pues, decir que era el colectivo prácticamente. Y te digo una cosa, que el estigma del SIDA, de quitar el estigma del SIDA, es por curiosidad, ¿me entiendes? Me gusta mucho el SIDA, se le debemos a Lady Di, porque Lady Di, en una de sus visitas en Estados Unidos, cogió al niño con SIDA y le dio un beso. ¿Ves? A veces, por eso a veces, nosotros tenemos varios famosos que tú has visto en Instagram, en el que no nos da su apoyo, necesitamos también la voz de ellos, entonces no es por el famoso, sino ellos están en una voz, mira, ayer mismo, el otro día vi un programa, X, y es raro que yo lo vea, pero lo vi, en el que estaban intentando y empujando a una persona que salió del alma. Ah, tal. Antonio Tejero, lo empujaron del alma. Sí. No, cada uno tiene que ser libre cuando exponerlo, porque en mi época era encontrar una persona de mucha confianza, que no saliera, habrá, ¿qué te parece, qué no te parece? Después, el siguiente paso era, tal, encima, yo no fui de los que dije, soy gay, cuando soy homosexual, porque soy gay. Y después, en cambio, es que fue que se enteraron y yo no lo negué. Ya, fuiste valiente también en no negarlo, por lo fácil hubiera sido negarlo. No es valentía, es que ya hay cosas que pesan. Entiendes, entonces ese peso me lo tenía que quitar de encima, ¿entiendes? Y yo hice una vida hétero, es decir, yo hice lo que marcaba la ley, no lo que, las reglas de ser su vida en su movimiento. ¿Entiendes? Eso fue lo que yo hice. Entonces, a nosotros siempre se nos ha achacado mucho, igual que si las viruelas hubieran pesado por un par de homosexuales más, bueno, volvemos para atrás, como un año. Pero parece que no, me da coraje, porque parece que no aprendemos. O sea, pasó esto con el VIH. parece que no aprenden, que es diferente. Vale, sí, o sea, bueno, hablo en general porque, por meterme como sociedad, pero sí, es verdad que parece que no aprenden, o sea, esto ocurrió hace un montón de años con el tema del SIDA y vuelve a ocurrir a día de hoy con, por ejemplo, con la viruela del mono y volverá a ocurrir probablemente con otra cosa que salga. Segurísimo. ¿Por qué? Eso te lo garantizo yo. Es decir, lo que lo perseguió es que estamos, metafóricamente hablando de algunos sectores, es descándalo. De verdad que es descándalo. Y parece mentira que en el 2023 estemos sentados en un plató de televisión diciéndonos la discriminación. Sí, hablando de esto. Y encima, por desgracia, yo contando mi caso que ojalá nunca hubiera ocurrido. Sí les digo, y hago un llamamiento a todos los que han pasado por ello, denuncie, denuncie, denuncie. Sí les digo que Marica Rurales no tiene asesoramiento jurídico. Sí les digo que Marica Rurales no tiene esto, no tiene gabinete de psiquiatría, de psicología, pero sí es verdad que le brindamos nuestra mano, nuestro corazón, lo que esté en nuestras manos. Y si tenemos que acompañarlos tanto a un juicio como tenemos que acompañarlos a donde sea, también todos disponemos de un tiempo, haremos todo lo posible por esto. Lo que quiero es que esa mano que no te dieron a ti en su momento otorgársela a los demás. La puedan tener, me quedo con ese mensaje. Pasamos, si te parece, hacer una ronda de preguntitas random que la hago a los invitados siempre que vienen por aquí para conocerlos un poquito más. ¿Un lugar para meditar o desconectar que te gusta a ti? Elka. Bueno, maricas rurales tiramos para el campo. Pero quizás para mí para meditar es mi sitio secreto. Yo tengo un sitio secreto al que vale que bueno lo tienes, lo tienes, tienes un sitio para meditar. Mi sitio secreto. Vale. ¿Lugar preferido de Mogán? Sin lugar a duda cerca a dos pies. qué curioso. Y te voy a decir una cosa, yo estuve trabajando aquí en Mogán, en la parte de Mogán, en la parte de Quineguí, la gente de Mogán bien, la gente de Quineguí estupenda, pero la gente cerca a Ospinos maravillosa. Cerca a Ospinos tiene familia, cerca a Ospinos tiene amor, acercamiento. Yo me enamoré de su gente, la verdad que la gente y los hechos de menos. Mira, es que los amo. Yo los vecinos cerca a Ospinos los amo y te digo que ni lo dudaba de decirte ya de primera vez. cerca a Ospinos. En parranco de alguien hay un gran desconocido. ¿Un sueño recurrente que tengas tú? ¿Un sueño recurrente? Ya para pensar. Viví en libertad. Importante. Esto lo han dicho por aquí. No sé si fue tu marido el que lo dijo. Me suena. ¿Algo no convencional que te dé placer? Me gusta la diversidad. Me gusta lo extraño. Me gusta lo nuevo. Me gusta lo fresco. Guay. ¿Una frase o palabra que te defina? O sí o no. O sí o no. Sí, no sé en términos medios. O me quieres o me odias. O sí o no. Extremo, podemos decir. Sí, venga, el extremo. ¿Una canción que te identifique? Me identifica la canción de... Hay una que es de Rafael que se llama Mi última noche. Ok. Se llama El salpique el programa. ¿De quién salpicarías tú? Tanto para bien o para mal. ¿De quién te gustaría hablar en este minutito? Esa pregunta se la hiciste en el medio y yo la pensé de distinta manera. Salpicaría la prensa. Vale. A los debates. Vale. Es decir, no me gustan ver los debates de políticos contra políticos. Me gusta gente del pueblo. ¿Me entiendes? Los que hacemos la compra tanto señoras como caballeros hasta ya entran en supermercados y no es el cuerpo. ¿Me entiendes? y yo parece que vamos a terminar llevando la... Vamos a terminar llevando la escritura para poder comprar el lugar. Entonces hay que adaptarse hagan debates para la calle que la persona de la calle tanto hombre como mujer ¿Me entiendes? Diga la realidad que ellos son las que la sufren ¿Me entiendes? Y que expliquen cómo son capaces de subsistir con 400 y pico euros el parado y cómo es la pobre pensionista subsiste con 400, 300 euros. Eso. Aprovecho esto para meter la cuña de que tenemos sin etiqueta programa de debate en Radio Televisión que lo pueden seguir todos los viernes que también contamos con la opinión de la gente no de políticos. Persona más famosa que conoce de forma personal porque si es verdad que han enviado un montón de famosos vídeos para la cuenta de Instagram ¿Alguien conoce de forma personal en el tú a tú? Los conozco casi todos porque yo suelo hablar con todos. Ok. Sí, sí. Porque todos se interesan por... Quiero que sepan aquí de la mensaje integrarse. Pero sí es verdad que a uno más o menos a todos los quiero muy bien porque en San Portal no tenemos palabras pero sí es verdad que Kiko Barroso. Ay, nuestro Kiko. Ese viene a Canarias por todos lados. Adorado. Y por último ¿quién vas a invitar al Posca para que venga próximamente? Te voy a meter en un gran compromiso. Uf, a ver, a ver, vamos a ver. Te voy a decir que invita a dos personas que les perdió la pista. Que no los conozco. Los conozco, sí, muy bien. Pero que yo les perdí la pista. Uno es un gran, extraordinario médico que es José Luis Carratalá que es el clásico médico del pueblo de Capital como digo yo y el otro es un señor que es muy luchador siempre ha estado por las cosas perdidas por las causas perdidas ha logrado mucho un tío muy claro es un tío que no necesita censura porque no le gusta la censura que se llama Pepe López. Esos dos que yo he perdido la pista y no los conozco. José Luis Carratalá es un muy buen médico de Bicera son de los que te sientas contigo es un extraordinario operador bueno, todo el mundo él tiene un apodo que yo se lo puse nuestro amigo el médico. Después en cuestión de que conozca que lo quería traer a tu programa es nuestro vicesecretario Rafael Mansego es una persona que nos ha adquirido bastante experiencia joven aparte de una persona que viene de dos colectivos LGTBI de Madrid y bueno Ebe es mucho más joven que yo pero me está enseñando mucho y educando. Es importante eso recíprocamente porque tú le das la experiencia seguramente del tiempo pero otros te pueden dar la experiencia de la hora y de lo que han vivido también en otras asociaciones como en este caso. Y también te quiero decir que si es verdad que queremos agradecer mucho a Radio Mogán a Radio Televisión Mogán en especial te queremos agradecer a ti y quiero que la gente lo sepa por mis palabras y mi experiencia contigo ha sido muy creativa es una persona un poquito demasiado pesada puntillosa le encanta me encanta su trabajo es responsable con su trabajo me encanta porque es una persona que se implica y nada espero verte blanco con los buscas que el pelo se te vuelva blanco con muchos años pero muchas gracias porque la verdad tu implicación es por lo menos con Maricas Rurales es feroz a mi me gustaría siempre que hubiera sobre todo en este espacio en todos pero en este espacio que siempre hubiera un hueco para Maricas Rurales y un hueco para el colectivo LGTB porque evidentemente formo parte de él y para mi es una tarea pendiente que siempre tengo y siempre tendré que es seguir luchando por nuestros derechos porque es algo que a mi siempre me ha llegado muy adentro entonces seguiré la lucha y yo encantado cuando son no sabes que puedes contar para lo que sea y te lo digo muchísimas muchísimas gracias porque estás haciendo una labor pero exquisita y con Maricas Rurales te estás sobrepasando ya tengo ahí ya soy miembro de honor podríamos decir todo llegará vamos a ver te también tienes que regalarte un par de pocas venga venga vale pues muchísimas gracias por haber venido ha sido un placer ya te he despiritualizado te he visto en persona también que hemos hablado bastante por teléfono muchísimas gracias por venir a este espacio seguiremos en contacto hago un hincapié si no te importa no solo necesitamos no necesitamos síganos por las redes por el Instagram y de verdad necesitamos saber si tenemos que estar también hay un trabajo que hay detrás ¿me entiendes? necesitamos de ti no te ocultes esto es un grupo más hasta la gente que tiene al principio ese afán de no querer ser o que le da miedo no tal tenemos un grupo de apoyo en el que nosotros cogemos nos reunimos primero contigo para que nos conozcas y después te lanzas con todo el colectivo ¿sabes? y se los digo no habéis hecho nada somos lo que somos y en la diversidad está la esencia me quedo con esa palabra muchísimas gracias por haber venido y muchísimas gracias a ustedes por haber seguido este programa una semana más ya lo saben volvemos cada miércoles a las nueve y media aquí en El Salpique un salpique un salpique Gracias por ver el video.